Sobrado Rodríguez del PAN, para hablar en contra. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy hago uso de esta tribuna para hablar a favor de la educación, pero en contra de una reforma clientelar. ¿Por qué? Porque la educación es el principal motor de crecimiento y de la movilidad social. Y déjenme darles algunos ejemplos. Como exrectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, pude ver y constatar cómo alumnas y alumnos de comunidades totalmente marginadas, hijas e hijos de campesinas y campesinos que incluso no sabían leer y escribir, consiguieron y lograron, gracias a su esfuerzo, su título de ingenieras e ingenieros, lo que les ha permitido ayudar a sus hermanas e hermanos y también a sus padres. Y hoy su nivel socioeconómico ha mejorado muchísimo. Este es solo un ejemplo de la importancia de la educación. Otro más que también he sido testigo es cómo alumnas y alumnos egresados, asistentes de esta misma universidad, gracias a que estudiaron la normal los sábados y en las noches, y a que estudiaron días continuos, lograron ser maestras y maestros, y después, gracias a la promoción, algunos de ellos incluso son directoras, directores y supervisores. También en Puebla fui testigo como gracias a las evaluaciones continuas del INE, logramos pasar del lugar número 24 en matemáticas al segundo, y del lugar número 23 en español al primero, porque las evaluaciones te permiten saber dónde estás, hacia dónde vas, qué estrategia seguir. No es solamente un tema, como ustedes dicen, punitivo, es un tema que te permite marcar rutas, trabajar, lograr resultados. Por eso hoy es nuestra preocupación. Basta de discursos. Los cambios se logran con resultados, y los resultados se logran con trabajo y con evaluaciones. Así de sencillo, compañeras y compañeros. Las cosas nadie te las regala, se obtienen con esfuerzo, y el esfuerzo, sin duda, siempre trae beneficios para todas y para todos. Por eso es que hoy no podemos aprobar esta reforma. Esta reforma que además no ha cumplido con el procedimiento, con las leyes, con los reglamentos. Hace un momento justificaban esto diciendo que en la permanente se aprobó esta sesión permanente. Quiero decirles, como miembro de la permanente, que ahí también lo manifestamos. Dijimos que no podíamos llegar a una sesión extraordinaria sin dictámenes, sin minutas, sin tener ni siquiera conocimiento de lo que se iba aquí a discutir. Pero hicieron oídos sordos a esto y utilizaron sus mayorías. Y por eso hoy estamos aquí. Pero eso no significa que estemos haciendo lo correcto. Nadie por encima de la ley, y mucho menos nosotros, diputadas o diputados. ¿Qué ejemplo estamos dando afuera si aquí no se está cumpliendo la ley y venimos a hacer lo correcto? En Acción Nacional hacemos lo correcto. Y eso es lo más importante. No queremos más plazas a cambio de favores. Y quiero darles algunos ejemplos también que quizás no conozcan, y por lo cual es importante que lo digan. Antes de los concursos de promoción, accedía solamente una mujer por cada dos varones a las direcciones. Hoy las mujeres podemos acceder a estos puestos. Por lo que estos concursos de promoción sin duda han impulsado la igualdad de género. Basta solo de venir aquí a decir discursos de que esta reforma propone y promueve eso. Hay que hacer las cosas realidad. Y la realidad se logra con hechos, con resultados. También me preocupa como mujer el acoso y hostigamiento y el cambio de favores que piden por acceder a plazas a las mujeres. No más acoso y hostigamiento. Sí reconocimiento al esfuerzo de las mujeres y de los hombres que con su trabajo y dedicación día a día estudian y se preparan para que nuestras niñas y niños estén bien preparados para el futuro que habrán de enfrentar. En Acción Nacional estamos a favor por una educación de calidad, no clientelar, que quede claro. Es cuanto, presidente. Gracias. Concluida.